Los dejaron sin trabajar ayer, no lo avisaron nada, ni telegramos, mandaron, así que no lo dejaron hacer ningún trabajo, clase de trabajo tampoco, ahí en la municipalidad. Venía la orden de Guyapima, venía la orden esa. Entonces, bueno, decidimos con los compañeros hacer corte hoy, sí o sí hacer corte para que vengan ellos y den la cara, porque no daban la cara desde hace tiempo, ni avisaban los problemas que tienen ellos, así que no daban la cara y bueno, nosotros nos dejamos así, callados, sin ningún papel, ningún comprobante, nada. Nos han dicho, no trabajan más, no hagan herramientas y todos ahí sentaditos, esperan, chao. ¿Qué tareas realizaban ustedes en cuanto al municipio? Estamos haciendo una obra ahí en construcción, es un mini polideportivo, lo era haciendo. Y bueno, ahí lo han cortado todo, y encima las herramientas no las han entregado, que han asumido ellos, no las han entregado, las herramientas, estábamos laburando con las chauchas ahí. ¿Pertenecía a un contrato con la municipalidad o con la empresa constructora? No, es con la municipalidad de Guyapima, sí, ahí está un contrato, y hace un año y siete meses ya. Ayer se cerró el contrato y allí tienen que firmar sí o sí ayer, y no, nadie han venido a decir nada. No los dejó trabajar, tranquilos, así, y le han dicho, bueno, acá se corta el trabajo, no hay laburo para nadie. Ustedes recién tuvieron una charla con algunos funcionarios de la comuna de Guyapima, ¿qué les dijeron? Y que el martes vamos a tener una reunión con ellos a la tarde, para ver qué, y hasta el intendente, que lo han traído también, lo han prometido así. Espero que cumplan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!